¡Hola, hola! Mi nombre es Mira y hoy estamos en un nuevo episodio de Stardew Valley con... ¡Cafecita! Y pues ya, en el episodio pasado lo que hicimos fue, si no estoy mal, que fuimos a entregar los picos, ¿no? Para que nos los mejoraran. Sí. Mira, ya tengo coliflores. Ay, me digo más coliflor. Y aquí hay una chirivía, esa la donamos, ¿no? O sea, las dos las podemos donar, si no estoy mal. Antes de nada, pues quiero regar. O sea, voy a ir a donar eso y ya me regreso porque pues todavía no tenemos los picos. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer hoy es pescar más que nada. Porque si no me va a agarrar toda la depresión si no pesco. Uy. Amiga, nosotras. Entonces pues vamos a ver qué nos depara este episodio. A ver si hay algo nuevo, si moricionamos, si nos explota la granja. A ver, déjame pescar aquí a ver si obtenemos algo chido o Nel. Nel. Nel perro. Ay, no pesca nada. Y porque estás pero bien tapada. Mi amiga le está tapada. Mi amiga le está tapada. Ay, mira yo. Olo. No, hombre, para una cochina madera. Ahí va ese niño, el... ¿Cómo se llamaba el que tenía nombre de agropecuario? Martín. No. Sí, se llamaba Martín, no era agropecuario. No, no, si estás bien loco. Claro que sí. No, hombre, aquí es para sacar pura basura. Ay, amiga, entonces deja de sacarte a ti, ¿ves? Ay, amiga, ¿dónde están yo? A ver. Ala, ¿dónde me lleva eso? Listo. Qué horrible. Tú. Tú. Plantaste furias verdes. Así, así me dijiste la última vez que jugamos. Plantaste furias verdes. Necesito un ejemplar de coja cola para mi último proyecto. Ay, no. A ver, quiero... Uy, no, necesito... Si te encuentras una coja cola, dámela, please. Ya la usé. ¿Cómo que ya la usaste? ¿Para qué vas a usar? Ya la usé. No te creo nada. Entiéndeme, por favor. Por favor, entiéndeme. Ya le fui a dar la coliflor a esta mujer. Oh, qué buena pinta tiene tu coliflor. Gracias. Que le encanta mi coliflor. Y le dice... Recuerda que hoy es el cumpleaños del chain. Uy, para pedirle unas playeras y un pantalón. No, hombre, le voy a dar una maracuya. Ay, no, yo no le voy a dar nanaina de la china. Uy, esta vieja tiene judías verdes. A ver si me deja robárselas, ¿no? No, nunca dejan robar nada. La verdad es que cochine. Y sí, ¿eh? Como los odio. Pero más cochinero. Ah, la que es acá a Lewis. ¿Dónde está Lewis? ¿Quién es Lewis? Está acá el alcalde. Va acá al... A la prada del camión. De seguro se va a ir a extorsionar gente. Hola, hola, ¿por qué se está yendo por aquí? ¿La policía? Hola. ¿Y esto? ¿Qué cosa? Ah, la torre. No había venido para acá. ¿Y qué vende este señor? Porque no le puedo hablar. ¿Por qué asumes que el señor vende algo? Pues sí, vende servicios. O sea, es un hotel. Ah, es donde el bufa, ¿no? Yo creo. Yo ahí fui a ir a otra vez. Que ven unas cuevas muy extrañas. Si quieres cuando tengamos el pico, las vamos a explorar. Mira, ya está creciendo mi brote este de arroz. Que ni le estoy haciendo caso, la verdad. ¿Lo tengo que regar o crece solo? Crece solo. Ah, ok. Pues de mientras a ver si me sale una hoja cola. Si no, me voy a moricionar. De que muchas gracias Sheila, pero no quiero tu ganado. Sí, es la granja de los búfalos esa. ¿A dónde están yo? ¿Te das cuenta de la explotación que hay en este juego? Porque el niño ese, el que es más chiquito, sí va a ir a trabajar al fojamar de ese. Ay, los más explotadores. La verdad es que sí son. Mira, acabo de picar algo aquí en la granja. Tú siempre. Hay un pez sol. No sé, es como sol león, ¿no? O sea. ¿Podremos hacer de qué una paja de sol león con un pez sol y un pez león? Sí. Ay, qué bendición. La verdad es que me está poniendo de los nervios que no me salga nada. Uy, justo me salió algo y lo perdí, creo. O si no me salió, estoy esquizofrénico. Yo creo que tú siempre. Ay, tan yo. Mira, aquí hay unas mariposillas. O sea, usted... Esto me intenta decir que hay tres maripozonas aquí. Esas dos y yo. ¿Puedes salir un pez o algo, maldita sea? Si me salió un pez, me mato. Si me salió un pez, le regalo un pez a casecita. Si me salió un pez, me dieron un se derrota. Si me salió un pez, se lo voy a ir a regalar al chain. El chain. Hola, me empezó una cinemática. Y es con el Andy, ese viejo puerco. Ay, yo ya tuve... No sé si va a ir a ser la que te diga de las semillas de fresa. Ay, ojalá que sí. Aunque pues ya creo que no van a crecer del todo. Mira, me salió una lumina. Sí, sí, sí. O sea, no lo puedes ver, pero te lo comes. Efectivamente son las semillas de fresa. Qué asco. A mí todavía no me han dado las fresas de nada. Yo creo que les han de faltar unos dos días máximo. Mira, hice perfecto este pez. A ver qué me da. Ay, es un pez león sol de estos. A ver, no, voy a pescar un poquito más abajo porque me están dando unas porquerías de peces. Y lo hice perfecto. Hoy tenemos un puente. Tenemos un puente, no había visto. A ver, voy a ver. De todos los puentes. Uno aquí que está abajo de mi casa. Ah, sí, que tiene como que todo... Todo tapado. Ay, sí, como tú. Sí, sí, lo vi. Ahí voy para allá. A ver, estoy yendo, pero... Ah, aquí está como un vivero, pero no podemos pasar porque hay maderas que nos lo impiden. O sea, maderas de estas que son como de las que ocupas quitar con hacha buena. Sí. Pues eso. No, pues era. A ver. Si es que nos acordamos de que esto existe porque hay un montón de cosas que creo que no estamos pudiendo hacer culpa de... Que nos hacen falta de mejores herramientas. Me pregunto si la isla también tendrá expansiones. Sí, yo digo que sí. Y lo que más me pregunto... ¿Ahora cómo va a salir la 1.6 de Start Uvali? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a actualizar los mods? ¿Vamos a...? ¿Qué vamos a hacer? No, porque todavía no van a ser actualizados los mods. No, o sea, pero imagínate. ¿Vamos a moricionar? O sea, los mods van a estar compatibles, ¿no? O sea... No, no van a estar compatibles, que yo sepa. ¿Entonces vamos a tener que dejarla en Kiatus cuando salga, o...? No. O sea, no nos afecte nada porque no se va a actualizar si no queremos. Ah, o sea, lo que se actualiza más bien es este... ¿Cómo se llama? O sea, no como tal el juego, sino de que... O sea, se actualiza el juego, pero no lo que es de los mods. Ajá. Pues está bien. Oye, pues no. No me encontré a nadie que me quisiera encontrar, la verdad, loco. O sea, no de que no me encontré a nadie, es que no encontré nada. No encontré nada. Absolutamente nada. Muerte y destrucción. Ay, no, le voy a venir a talar los... No puedo talarle los árboles a la Sofía. ¿Por qué le talarías los árboles a la Sofía? Voy a revisar si algo me hace. ¿Por qué puedo? Y el cebo me lo quedó para mí. O sea, me voy a ir como que más para acá. Para ir guardando como que mis cosillas. No sabes qué, lo que voy a hacer es plantar... Estas tres semillas mixtas que tengo aquí, a ver qué me crece. Y voy a empezar a pescar a ver si aquí me salen mejores cosas. Porque la verdad es que no me está saliendo nada interesante. O sea, me salen peces, pero... No, no fue basura. No, a mi basura no. O sea, es que me salen peces, pero no me salen con estrellita. No sé si es que me tengo que ir afuera de la granja para que me salgan con estrellita, pero pues si no, no pasa nada. Yo creo que sí. A ver, por ejemplo, este... Afuera de la granja es donde salen más. No, sí, yo creo que ha de ser eso, que necesito salir de la granja para que me den estrellita. Porque por más que le doy al máximo y salgo y saco los peces perfectos, no me dan nada bueno. O sea, me da un pez hubo de estos y me lo dan feo aparte. Siento que... Me dan pura basura. Siento que me van a... Que va a haber un nuevo pez de estos bien difíciles de atrapar aquí en la granja. Probablemente, pero de aquí a que lleguemos. Pues no sé si... Si sí lo hay. Así como para darte un aproximado, pues no. A ver, me salió un fletán. Oye, a mí no me salió ni siquiera una Coca-Cola. Un fletán. No sé qué es eso. Es el pez negro. Ay, sí, ya sé cuál. Mínimo las... Hay unas cosas que me salen en español y otras que me salen súper en inglés. ¿A dónde están nosotros? Ay, me salió basura. Tan lindo lo juega. Si no me salió un pez, me voy. Ay, no, sí me salió. Te vas. Uy. Ay, maldita sea. Me había salido algo y estaba distraído. A ver, ya me salió otro pez. Por favor. Por favor, algo interesante. Yo creo que ya necesitábamos una para él. ¿Cómo se llama? Completar la cosa de esa del invernadero. A mí no me suena. Me voy a guardar. Sí, lancón. Claro que no. Ajá. No. Sí. No. Tú estás pero tapa. No, yo lo que voy a hacer es vender estos dos peces. Sí, esta geodá, pues me la guardo. Y a ver. En la tele no hay nada. Aquí hay un horno. Bueno, a dormir. ¿A dónde irá el Morrison? No existe. Morrison no es. No se llama así. Bueno, el Morrison. Porque veo que viene para acá. Y no sabía que vivía para acá. ¿Tiene casa? Yo nunca le vi casa al tipo ese. ¿Y? Mira, viene caminando para acá. Pero, o sea, es que sí. No sé dónde es. Eso pasa. Obviamente lo veo caminando yo también. Desde mis sueños. Ay, ay, ¿qué haces aquí? Ay, déjame en paz. ¿Dónde fue esto? Pesca nivel 2. Poso. Yo creo que ya no está en el pico. Ojalá. No sé. Me salió que tengo como mil de dinero. A ver, vamos a ver esta. La reina de la salsa. Salud sí, la reina de la salsa. Aquí para enseñaros otra receta. No sé qué, no sé qué. Ensalada de rábanos. Muy bien. A ver, ahí voy. Riquísima. Quiero ver si ya tengo cosas interesantes. Si ya me van a dar amor verdadero. Creo que ya salieron las cotton berries, cloud berries, no sé qué son. Ah, sí, mira. Hola, me empezó un buen día, casecita. Solo pasaba para advertirte sobre estos molestos cuervos. Cuando me desperté, los vi reunirse sobre mis cultivos. Tuve que espantarlos. Creo que tu granja está bien. Vivo justo al lado de ese bosque, así que tengo muchos de ellos descansando en los árboles malditos cuervos. Y ahí viene otro cuervo. Bueno, yo voy a ir a vender mis fresitas. ¿No dijeron nada del pico o sí? Sí, ya están. Ah, ok. Entonces ahorita vamos por él. Y nos vamos a esas minas nuevas. Aparte aprovecho y abro una geoda. Voy a vender aquí 14 fresas y 28 cloud berries. El alga verde la vez que la voy a vender me está dando como que todo el asco. Ay, mira maracuyas. Ay, tan deli. Ay, aquí hay un... ¿Cómo se llaman estos? Gusano. Ay, libro. Si tienes todos los libros te darán algo o... Ay, tengo una cinemática aquí en el jardín comunitario en el que no nos dejan robar. No. A ver, ¿quién es? ¿Quién eres, muchachilla? Mira, hola. Es un hermoso día hoy. Vine acá para... Para ver a mis judías verdes. Y están listas para ser cosechadas. Gus y Pierre estaban aquí hace un poco, este... Cuidando de sus cultivos también. Ah, o sea, esto es para que toda la gente tenga aquí... Cosas, pero a mí no le dejan robar nada. El pueblo... La comunidad de Pueblo Pelícano, este... Ah, no. El jardín comunitario de Pueblo Pelícano, es... No sé qué es nifty, pero yo creo que está precario. Bueno, este... Dice... Es lindo, pero mi granja puede guardar 40 veces el tamaño. Y es una buena idea. Bueno, yo creo que le vamos a poner que es una buena idea. No vamos a hacer unos palurdos. Sí, es espectacular. O sea, me la estoy ligando así deliberadamente. Me siento muy agradecida por este jardín comunitario. No tengo muchas propiedades donde hacer crecer mi propia comida. ¿Cómo no? Vive en un cerro. Vive en un cerro. Puedes ahí plantarte tus cosas. Pero gracias a este pequeño lugar, este... Que todos compartimos, ahora puedo. Que verdad es tan palurda. O sea, es como que vive rodeada de toda la tierra del mundo, ¿no? Uf. Ah, eso es todo. Ahora necesito decidir qué voy a cocinar con estos en esta noche. Aquí hay una judía verde gratis. ¡Ay, me la regala! ¡Me la comí! ¡Qué malditos! La ocupaba para donarla y se la comió. ¡No! ¡Charles! Ah, no, sí la tengo. La voy a donar. Es que lo vi. O sea, vi a mi personaje coberse la judía y todos mis sueños se destrozaron. ¡Maldita sea! De verdad, qué horror. Sí, sí son. Es como lo más precario del universo. Aquí está la judía. No, aquí no es. Es en el otro compartimento. ¿Qué nos falta aparte de la judía? ¿Papa? Ay, sí. Nos falta la papa. Bueno, tengo que ir por mi pico y ya nos vamos al Buffalo Ranch ese. Siento que nos van a dar amor verdadero y que vamos a moricionar. Entonces, no sé. No entiendo por qué esta señora vino aquí a consultar. Ay, no, 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 no. Todavía tengo la misión esta de Maru. A ver, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola? Joja. O sea, cuesta 75. Entonces me van a dar lo mismo si... O sea, le voy a dar la Coca-Cola y me va a regresar el dinero. Es como que le hice una entrega express. Me dieron una piña. Ay, estás checando la basura, ¿eh? Siempre. Alá, me salió el este de la animación de la cloaca. La cloaca. La cloaca. A ver. Uy, me salió una Coca-Cola en la basura después de haberla comprado. De verdad, me voy a pegar un tiro. ¿Por fin? Pico de cobre, listísimo. Y... Dame Geoda. ¿Qué es eso? Oro-pimente. Ah, no. Eso sirve para algo. O sea... Voy a revisar si por algún casual lo ocupamos como para un crafteo. No, porque ya como que hay crafteos nuevos con cosas muy extrañas. No. Una animación con la Sofía. Con la princesita Sofía. Ovi. Con la primera. ¿A dónde va Maru? A ver, necesito ir con ella. ¿Dónde está Maru? Te amo, Sofía. Ay, se me está escapando. Ven acá, Marita. Te tengo que dar tu Coca-Cola. Oh, perfecto. Ahora puedo continuar con el proyecto. Mil gracias, mira. Guau, es que qué gran proyecto, Coca-Cola. Aquí hay unos gusanos cerca de... Enfrente de la granja de esta Sofía. Pero no los puedo agarrar. No puede ser. Pues tendremos que ir nosotros. A ver, ahí voy. Pues si pudieras, por favor. Aquí está Sofía mirando el río. Ahógala. Ay, por favor. Nomás daba una idea. Dejen vas a Sofía. ¿Te la puedes ligar a Sofía en este juego? Sí. Iba a ser mía. Bueno, lígatelos a todos. No veo nada con la Sofía. Ah, ya los vi. Te digo... Oh, y era un lío. No puede ser. Lo que menos me quería encontrar. ¿Vamos ahí con los búfalos o qué? ¿Por qué con los búfalos? Porque ahí hay una cueva. Ah. Sí, ahí voy. Quiero inspeccionar la basura y el viejo este no se va. Se acaba de ir. Ahí ya estaba inspeccionado. ¿Y tú, señora? Sí. Mira, estará Alex hablando con su perro. Quiero ver qué interacción tiene. ¿Viniste a acariciar a Dusty? Claro que sí. Y no solamente a Dusty. Ah, bueno, ya. Mi amigo menos nefasto. Ay, la judía. Ay, ay. Déjame dejar esto que yo estoy segura que si lo necesitamos para... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que quieres dejar? ¿Es una anchoa o es una sardina? No sé. Porque si no, si es anchoa no lo ocupa. Es una anchoa. No, no lo ocupa. No puede ser, no me digas eso. No puede ser, la verdad no lo ocupa. No, hombre, dice sardina, qué cochina. Bueno, vámonos a que nos den amor verdadero en la mina. Voy. Churumbela. Ah, nada más quiero checar algo rápido. ¿Cómo le regaló esto a la Caroline? Ay, le regalé el oro a Pimenti, mi hijo. No, no, no. Bye. Todas son unas balurdas aquí, Dios mío. Ponerme a la agradecida. Claro que sí. Quiero ver a quién me puedo ligar. Me puedo ligar a Sheila, a Gregory, pero Gregory no es un señor. Me lo voy a ligar, me lo voy a ligar. ¿Me puedo ligar a Olivia? ¿Me puedo ligar a Olivia? A Víctor, me lo puedo ligar a Víctor. Me lo puedo ligar. Ahí queda. Me lo voy a ligar a Víctor. Yo desde el primer episodio lo dije que me iba a ligar a Víctor. El más ligado. Bueno, ya voy para allá para con los búfalos. Ahí voy. Ay, mira, aquí hay unos gusanos. Espera. Horror. Uy, Dios. Qué verdad, aquí no nos quieren dar amor verdadero. Bueno, pues ya sabes cómo son. Hola, hola. ¿Qué? ¿Te metiste? Es real. ¿Te metiste el carrito? El carrito. Ah, bueno. Está muy bonito el coso este. El gregory. El gregory, no. El... Ay, ¿qué es esto? ¿Nuez de pino? Pistacho. A mí me encanta el helado de pistacho. Oye, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada de la China. O sea... ¿Es un hongo que se mueve? ¿Por qué? ¿Por qué son tan grandes? Eso dijo ella. Que casi me muerde un hongo. No sé ni dónde estás. ¿Lo puedo matar? ¿Puedo golpear el hongo? ¿No? Es que hay unos hongos. Me fui aquí por el carrito y... Hay una... No, hombre. Para saber dónde estás. Hola, ¿qué es esto? Mira, mira. Son los hongos estos que te digo. O sea que... Que nos quieren dar amor verdadero. Y hay un pequeño cráneo dentro de ellos. ¿Podré pescar aquí? Ay, no puede ser. No podemos pasar. Porque necesitamos mejorar la cochina. Entonces no nos quieren del amor verdadero. Definitivamente. Espérate. Quiero pescar aquí. Siento que aquí va a salir algo... Hiper impresionante. Y que nos va a encantar. Y... Y todo el mundo va a decir... ¡Guau! ¡Qué buena decisión venir aquí! Yo creo que no. Yo tampoco lo creo. Porque no me está saliendo nada. Bueno. Regresarnos. No. ¿Sabe qué? Ah, mira. Ya me salió algo. Una hoja cola. Es en serio, loco. No me voy de aquí hasta que me salga un pez. Me muero. Por un pez. Ay. Mira. Ya me rindo. Me rindo. Ya no puedo más. Entonces básicamente no nos van a dar amor verdadero. Eso es lo... Ahí está arriba. ¿Para qué es esto? Pues para que nos den más amor verdadero. ¿A dónde nos... ¡Ahí! ¡Un cofre! ¡Uy! Aquí. ¿Ves? Sí nos tienen que dar amor verdadero. Un espersor. ¡Qué asco! Oye, a mí no me dio nada. A ver. ¡Oh! Hay cosas. Hay cosas. Oye, no nos podemos salir, eh. Creo que nos... Creo que nos van a dar amor verdadero. ¿Por qué no nos podemos salir? Bueno, pues vamos a aprovechar ya que tenemos pico aquí nuevo. Ya que nos vamos a des... ¡Ay! Unos champiñones. ¿Qué es eso? ¿Es un cráneo? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo morir o no? Ay, no. Qué cochina. Por andar de exploradores. Ahora nos van a dar amor verdadero. Uy, yo quiero un champiñón. ¡Pum! Mira, hay una nota. Debe ser por ahí. Laura, encontré una escalera. Uy. Laura, yo creo que... Que no, eh. ¿Qué puede ser? Pícale eso. Pícale. ¡Uf! No puede ser. Nos van a dar amor verdadero. No puede ser. No. Mira, 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 mira. ¿Qué? Ah, claro. Ay, Dios. Es que está novio, maldita sea. No. Son como abejas. Ahí vienen enjambres, malditas. Pero pégale. Les estoy pegando. No van a morir, ¿no? No sé. No mueren. Ahí vienen más. Como mil. O sea, de verdad nos están dando amor verdadero. Yo... Si nos quisieron dar amor verdadero al final. Maldita sea. Te puedes morir, gracias. Ay, me soltó miel. Sí es una abeja. Qué bendición, ¿eh? Aquí hay un cofre. Vente antes de que te desmayes. ¿Dónde estás? Es un brote de albarico, pero aquí arriba. Aquí arriba. No, hombre. Vente. ¿Dónde estás? No, hombre. ¿Dónde estás? Aquí, está aquí arriba. No, ya no voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Vámonos. ¡Córrele! Ay, es tu culpa. No me dijiste que arriba. Sí te dije arriba. No, no me habías dicho hasta que ya me estaba muriendo. Ay, no, que acaba de pasar. La granja nefastísima hemos obtenido. Ay, mira. Mayoneseras, persor, no sé qué. Ay, me acaban de dar cuatro mil de dinero. Qué felicidad. Ay, mira. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Hay que regresar. No, lo vamos a ir dejando por aquí porque ya llevamos más de media horita de grabación. Entonces, oye, estamos aquí juntitos. Pero bueno. No, no se quitaron dinero. Ya en la próxima, el próximo día, iremos a que nos den amor verdadero de nuevo a esa cueva mágica. Este, y veremos si llegamos al final de la cueva, si nos dan también más cositas. Pero bueno, por nuestra parte es todo. Hasta la próxima. Adiós.